revelando el misterio detrás de la sangre azul sabías que la sangre azul no es solo un término de regalías es verdadera ciencia en el reino animal la sangre azul es más común de lo que crees el secreto está en la emoción y na es una molécula a base de cobre que vuelve la sangre azul así que la próxima vez que ves un animal de sangre azul maravillate ante el ingenio de la madre naturaleza